¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos que hablar del tema realmente vital, importante muy pocas personas en la vida esperábamos o predecíamos este escenario tanto para selección de Panamá como selección Colombia se van a enfrentar estas dos grandes naciones en busca de un boleto a la semifinal de Copa América tenemos por un lado una selección que viene en tono ascendente, bueno las dos vienen en tono ascendente pero el tono ascendente meteórico que tiene Panamá es increíble y por contraparte tenemos al equipo colombiano que hay que decirlo, la calidad, la envergadura todo el fútbol que despliega esta selección hace que te enamores futbolísticamente de esos colores que gran selección y al final del día estas dos selecciones han llegado a donde están sin nada regalado, contra viento y marea, contra el bar contra los inconvenientes de que la misma competencia te expulsa jugadores realmente injustamente caray, ese es Colombia y Panamá es un duelo realmente para los que somos amantes del buen fútbol, es caviar señores esto es realmente un duelo para muchos, para muchos, para muchos es disparejo para muchas personas obviamente ven y sitúan a Panamá como muy débil como una selección que no tiene nada que hacer que va a dar las nalgas que es un pan comido que es un turrón y caramelito y a la boca no sinceramente tampoco caemos no podemos no debemos caer en esas descalificaciones porque esta selección panameña tiene bastante talento tiene bastante fútbol y ha llegado a donde está a base de eso de resiliencia de trabajo en equipo de ir contra viento y marea pero sobre todo de una palabra valiosísima apostar por un proceso apostar por Thomas Christensen y apostar también porque el técnico se casa con sus muchachos muchos de sus futbolistas han crecido futbolísticamente han mejorado han sido pues elaborados trabajados desarrollados por el propio técnico hispano danés que hay que decirlo si bien fracasó en Qatar 2022 rumbo a Qatar se ha sabido pues básicamente mejorar ha aprendido y ahora busca hacer historia con selección de Panamá la pregunta del millón fácil y sencillo cortita y al pie puede Panamá ganar la selección Colombia vamos a hablar vamos a platicar vamos a dialogar no sin antes yo pues decirles un gracias totales dijera don Gustavo Cerati a toda la gente que nos ve en el canal suscríbanse en serio eso nos ayuda eternamente a nosotros 20 suscriptores más es la meta si ustedes por favor nos pueden regalar su like nos pueden regalar su suscripción y lo más importante es su comentario que ustedes comenten aquí abajo que opinan de este partido tan trascendental las dos selecciones en busca pues de hacer historia pero sobre todo Panamá que repetimos es una selección que antes hace no mucho se llevaba 12 goles 5 goles 6 goles de Estados Unidos de México de Honduras de Costa Rica y ahora poco a poco el ascenso no no poco a poco un meteórico ascenso ha hecho que esta selección sea referente en la CONCACAF y pues la CONCACAF sea como sea haya sido como haya sido dijeran por ahí pero es una confederación donde esta selección Panamá ha llegado sin ayuda de nadie repito solamente trabajando haciendo las cosas muy bien en la cancha y ahí está el reflejo cada apuesta cuando a veces te llaman loco cuando a veces te llaman empedernido cuando te llaman que eres un podrido la recompensa aquí está que Panamá está luchando por un sueño de ganar la gloria continental vamos a hablar de eso síganos en Facebook en Instagram en TikTok en Twitch en Twitter en todas las redes sociales les invito cordialmente que nos apoyen que se suscriban síganos y también si estás en Facebook deja tu like suscríbete a toda la gente comparte el contenido a ver si bien también tenemos que ser muy realistas la selección Colombia viene de una rancha de partidos invictos muy marcados esta selección a base de un James pues imperial de un Lucho Díaz que es de los mejores volantes no solamente de Colombia de Sudamérica del mundo rompiendo en el Liverpool llegando a finales de Champions siendo magistral en Inglaterra que es el mejor fútbol del mundo teniendo jugadores como por ejemplo Juanfe Quintero que ganó la Copa Libertadores John Ares ganó la Copa Libertadores Carrascal Santos Borré Mateus Uribe Kevin Castaño Recha Ríos que es creo que de las mejores sorpresas que ha tenido esta selección de Colombia en los últimos tiempos ni hablar de Muñoz que pues habla que el Barcelona lo podría lo podría fichar Davison Sánchez que está recuperando su nivel bueno este equipo es impresionante David Machado también quien le leen sería en la France la está rompiendo y tiene jugadoras tiene a John Jair Durant tiene un arsenal tiene unas formas de atacarte y hacerte daño brutales brutales es dinamita pura señores rumba parce esto es salsa choque en su mejor versión esto es arepa de barranquilla esta fiesta caleña parce esta rumba caleña señores es aguardiente en su estado puro aguanta el guaro pero bueno si eso es Colombia es posiblemente el mejor equipo que esté jugando al fútbol y que sorprenda a propios extremos en esta competencia donde quiera que se para es local donde quiera que lo manden a Estados Unidos la gente colombiana llega he tenido la suerte de ir a presenciar a Colombia previo a Copa América contra Bolivia es una rumba total la gente apoya se desborda el jugador número 12 está siendo realmente una parte importante de este equipo no remontó a Brasil para que selección Colombia tenga un mal partido o se vea en peligro de clasificar Panamá tiene que hacer realmente el partido de su vida y suena complejo porque complejo ojo yo no estoy destruyendo tratando de romperle el positivismo a mucha gente panameña no claramente ustedes hermanos panameños tienen derecho a soñar tienen derecho a sentirse empoderados y decir vamos por el ganes carajo claro que sí adelante hermanos adelante pero también tenemos que reconocer que este equipo no futbolístico llega parchado hay bajas notorias Puma Rodríguez que se tuvo que básicamente decir adiós a la copa Ismael el Príncipe Díaz ex jugador del Porto del Deportivo La Coruña que ahora está en Ecuador rompiéndola tiene molestias les bueno expulsado Koko Carrasquilla el mejor jugador de Panamá expulsado dos partidos después de darle una mega patadota a Christian Pulichet expulsado entonces no va a estar el mejor jugador del cuadro panameño del Romantic Style de Aguor de la monarquía del baby tequero wow wow Rubensito Blades contra 20 y la fea FC entonces tiene parches tiene parches el Fulo Martínez es básicamente el eje central del medio campo Fariña pues un defensa que no era tan participativo ahora es titular adelante igual pues ya tienes a Guerrero que era muy fuertemente criticado pero ahora está haciendo goles cuando realmente pues debe estar ahí fallar Diño Gaucho y Ismael Díaz son parches o sea ciertas posiciones no están siendo mejores llevados por debido a las bajas de los futbolistas que tiene que hacer Colombia aprovechar Colombia lo que tiene es ir para enfrente y no bajar la intensidad y los goles van a llegar porque tiene mucha dinamita este cuadro colombiano que también tiene muchas armas tiene bastantes armas es una navaja suiza de armas bueno navaja caleña parce para que me entiendan y también trabajan muy bien el balón parado es un arma letal ese balón parado con los pases de James que tiene una zurda posiblemente de las mejores del mundo y te van a llegar por arriba ojo Panamá también tiene esa altura pero así lo también lo tiene Paraguay y era muy fuerte Paraguay por arriba y así les metieron los goles tiene que ser un partido casi perfecto la selección de Panamá para pues ganarle ojo que Panamá no ha perdido ningún partido oficial contra Colombia amistoso sí pero partidos oficiales pues ahí está la Copa Oro donde selección de Panamá pues tiene de hijo a Colombia y suena como si estuviésemos bromeando pero es la realidad obviamente Panamá se va a pegar a eso a la historia al poder pues ahora sí que trascendental de esos partidos oficiales ¿qué pasará? ustedes tienen última opinión sinceramente luce pues muy muy lejano a que Panamá gane pero a lo mejor ustedes repito hermanos el hincha panameño tiene derecho a soñar tiene derecho a sentirse identificado y a buscar un triunfo que puede ser el mejor triunfo en la historia del fútbol panameño y también pues aquí en este aspecto en este espectro del del futurismo pues Colombia tiene que también ser muy muy precavida ante una sección que no ante una selección que no tiene absolutamente nada que perder equipos que no tienen nada que perder son peligrosísimos peligrosísimos fuerza Colombia Dios te bendiga Panamá Dios te bendiga también hermosa patria colombiana dejen su like si no suscríbanse aquí abajo comenten quiero saber su punto de vista Dios me los bendiga un saludo